Rescatar una ciudad La vida se nos va, no vuelve atrás Así que hay que rescatar esta ciudad con sus latidos Ya verás que fácil es cuando quieras entender Que todo lo que haces al mundo te lo haces a ti mismo Somos uno y cada uno, todos los demás Somos uno y cada uno, todos los demás Rescatar una ciudad que pide a gritos que no la circule más Con tanta prisa y tanto ruido ¿Dónde han ido los paseos? Por el parque, escuchar al viento y dar Como respuesta a una sonrisa Si la risa se contagia, la tristeza mucho más Así que sonríe, mañana por ti otros lo harán Somos uno y cada uno, todos los demás Somos uno y cada uno, todos los demás ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video